Muy bien, vamos a ir a la cultura. Ahora no vas a dispersar a tu compañero, ¿cómo amanece? ¡Por Dios! ¡Listo! ¡No! ¡Objetivo! ¿Están copiando, cierto? Esto hay que copiarlo. Objetivo, realizar un reportaje... ...en el cual se evidencie una problemática social de nuestro barrio... ...slash localidad. Un reportaje audiovisual. Vamos a poner aquí. ...en el cual se evidencia una problemática social de nuestro barrio. ¿Listo? ¿Qué vamos a tener en cuenta? Primero, a diferencia de otras asignaturas... ...que a ustedes les dicen, bueno, el que quiera subir la nota, haga una actividad para la semana cultural. No, el social es obligatorio, es para todo el mundo. Es decir, primero, todos los estudiantes deben participar. Profe, ¿tenemos que anotar esto? Sí, anótelo para que no me lo olvide. ¿Listo? Segundo, es nota para ciencias políticas, para CP y filosofía. La nota de nuestro proyecto, ¿tienen que ir copiando todo eso? Sí, profe. Sí, profe. No, copiando. No, copiando. No, es una problema. No, es una problema. Ya se dice, para que no me lo olvide. Ah, lo que. Bueno. Porque a ustedes no les gustan las contracciones. Pobre. 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 Ustedes no, no me interesa que les haya ganado el chingado. ¿Hace el cross? ¿Hace el cross? ¿Qué es el maracultura de octavo? Sí, es que es de octavo, le estoy dañando el archivo de octavo. Ustedes no me dicen nada. No, pero... Ya. Ahora sí, estos ya son ustedes. Estos sí son ustedes. ¿Qué hizo, bro? Listo, ya, para quienes están del otro lado. Discúlpenme, allá, allá. ¿Cómo era que le habíamos puesto el tópico generativo, me repiten? Problemática social. Problemática social, no. Pero si está, es que nuestra localidad es problemática. Nuestra localidad y sus problemáticas sociales. Eran conflictos. Nuestra localidad y sus conflictos sociales. Gracias, gracias. Gracias. Discúlpenme. Me preocupaba más que se hubiera dañado este archivo, pero ya quedó siglo XX, está donde pasó, pasó. No, 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 no. ¿Ahí está? No. Si quieren ya su bolsa, mañana esta letra, para que los niños puedan leer. No, 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 no. ¿Tienen que estarme las malditas? Discúlpenme. No, no. Si lejos, no. No, no. ¿Qué es? ¿Qué es? No. ¿Sabes? No. ¿Sabes? ¿Por qué te están rindo? No, no. ¿Por qué es la segunda alegría? ¿Un motivo para conmigo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pre-preparación del tema, ¿listo? Pre-preparación del tema. Es decir, el tema y grupos, vamos a los trabajos en grupo, ¿bueno? No, puede ser individual o grupal. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. No, mentiras, mire, necesito que hagan grupos de trabajo duplas, puede ser de un solo sujeto o hasta cinco sujetos, Maxi. Un 10% que es la indagación previa y un 30%. Este negocio es ahí, es ese paso a paso que tienen ahí, cuando te está bailando la gasa goloso. ¿Ya viste la gasa goloso? Eso suma, 10 más 10, 20 más 30, 50. Fíjense, ese es el 50% de la nota pro, ¿qué significa pre-preparación del tema? Ya les digo, vamos a hacer el paso a paso. Salud, ¿qué opinas ahora? Esperen. Voy a dejarles asignados los espacios de una vez para que suban, ¿listo? Y me van a subir el nombre del grupo, todo, todo, todo. Nos llamamos unos rayos. Sí, claro. ¿Qué? 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 No, 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 no. ¿Qué? 500 de powder tuo. ¿Qué? ¿Qué? Está encendido el micrófono. ¿Qué? 500 de powder tuo. Si la llama, ¿no? ¿Qué? 500 de powder tuo. Ya, disculpe, eso ya hace cuatro vare. ¿Cuánto tiempo deparó el al tres vare? ¿A tres vare? 500 de huevo, ese segundo se sale. Ya, ¿no? Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es nuestro paso a paso. Entonces, primero vamos a organizar grupos de trabajo, ¿qué pasó? Organizar grupos de trabajo, ¿qué pasa? Organizar grupos de traiganiela, ya, de verdad, se ponen desesperantes. Entonces, organizar grupos de trabajo, podrán ser de un estudiante hasta cinco, ¿listo? Profe, tenemos que copiar el paso a paso, sí. Una vez conformen su grupo, lo segundo que van a hacer es en grupo, escoger una problemática social. ¿Ve el barrio o la localidad? A ver Héctor, un par de problemáticas sociales, por ejemplo. Por ejemplo, la basura en las calles. La basura en las calles, tú ayudame con matemáticas sociales. Los viciosos. Las calles que no están pavimentadas, ¿qué más? ¿Alguna otra? La inseguridad en el barrio, ¿qué otra? O algo que sea positivo. No, una problemática es que, ¿qué? Una problemática es que, ¿qué? Que debería haber un caizer. Un caizer, por ejemplo, no hay un caizer. Entonces, de repente... No sé, profe, una pregunta. ¿Puede servir, por ejemplo, esos grupos que hacen de ayudar a la gente? Esa vaina o algo así. ¿No entendés? ¿Esos grupos que hacen qué cosa, Esteban? Como recreación, deportes, todo así para sacar a la gente. Muchos culturales, grupos de artistas, profe. Yo tengo un primo y mi primo tiene un grupo de circo y ellos salen los fines de semana y alfabetizan, hacen trabajo con los abuelitos. ¿Podemos hacer un reportaje a ellos? Sí. ¿Podemos hacer un reportaje a un grupo cultural del barrio, por ejemplo? Profe, no hay un caizer. Están diciendo, ¿será que los vecinos del barrio necesitan un caizer? ¿No saben tantos del sector? Y de repente nos vamos con mi grupo, con cámaras, manos, con el celular, nos vamos viendo también en el barrio. Buenos días, vecina. Buenos días, vecina. Entonces, díganme ustedes, ¿considera que estamos un caizer? Sí, ¿por qué? No. Bueno, y ustedes van a decir, ¿no? Ni a su tratamiento cultural del mañana, claro, eso lo pueden hacer. Entonces, pueden descubrir ese tema, pueden entrevistar a la señora rectora, pueden averiguar sobre la historia. Pueden entrevistarla, pero pueden hacer una serie de preguntas. Entonces, la problemática puede ser algo negativo o puede ser algo positivo. ¿Listo? Lo importante es que reflejemos algo sobre nuestra localidad. ¿Listo? Es para una problemática social. ¿Listo? Tercero. Vamos a preparar la... Preparar el reportaje. Enunciando... Enunciando... Enunciando las preguntas... Sí, sería chévere. Enunciando las preguntas que harán a sus entrevistados. ¿Entiendes? Cuarto, realizar el reportaje. Quinto, realizar el reportaje y editarlo, si es necesario. Y quinto, subir la evidencia del reportaje a Clasmo. Proveganme, nuestro reportaje es muy pesado. No se puede subir a Clasmo. Pueden subirlo a YouTube. No, lo suben a YouTube. En YouTube sube súper rápido los días. Y me comparten el link. ¿Listo? En la publicación en Clasmo. A él puede... El mismo. Pero el mismo es diablo. El mismo. Lo dejando tiempo de... Listo, vamos a establecer las fechas. ¿Les parece? Sí. En un momento ya les voy a dejar copiar a ustedes eso. Díganme, pasen F11 por acá. Mi unidad, Semana Cultural, el programa. Dime. No necesariamente. Libre desarrollo de la participación. Fechas a tener en cuenta. Fíjense. Para la próxima semana... O sea, el 21. No necesito tener la investigación. No te que tus compañeros nos hagan silencio. A ver si por aquí vamos. ¿Listo? Ya, a ayudar con el silencio. Vamos a tener tres fechas. La próxima semana, que es 27 de septiembre, la siguiente es 4 de octubre, la siguiente es semana de vacaciones. Y les voy a dejar, ustedes son los únicos a los que les voy a permitir de todo el colegio que me entreguen después de la semana de recesos. Uy, usted da mejor. 11 de octubre. ¿Por qué? Para que aprovechen la semana de octubre si necesitan hacer las... No, yo no voy a 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 hacer las... No voy a descansar. ¿Listo? Las vacaciones son para descansar. No es que era la semana de recesos. Ay, nuestra hermosa semana de recesos está del 8 de octubre. Si me entran a hacer silencio. Por favor, señor. Voy a conseguir una pelota solo pensando en este salón, de verdad. ¿El 8 de octubre? Fíjense, el 8 al 18. Una maravilla porque... ¿El 8? Vale, viernes 8 y el 18 es festivo. Uy. ¿Y ustedes tienen clase conmigo martes 19 de octubre? Es la entrega, ¿listo? No tenemos clase. Pero, o sea, tenemos... Se carga. No tenemos clase, pero con lo general no la tenemos. El lunes 18 es festivo. O sea, son 10 días de vacaciones en la segunda semana. ¿Y el barrio no tenemos clase? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuándo? Listo. ¿Qué vamos a hacer? Para la próxima clase, que es el 27 de septiembre, van a tener organizados los grupos de trabajo, van a tener seleccionada la temática y van a ir trabajando. Y esto es el 27. 27. Perdón. ¿Mierda? Uy. No, esperen. Preparación. Grupo de trabajo temático. ¿Listos? El 4 de octubre. El 4 de octubre. fíjense que hoy es lunes y me estoy quedando ya sin voz ustedes saben que pasa conmigo viernes a las 4 de la tarde no tengo voz de verdad 27 de septiembre vamos a la preparación vamos a presentar cuál es el grupo de trabajo en la temática profe cómo vamos a entregar esto muy fácil y muy sencillo a compartirles ahora esta pestaña trabajo en clase pregunta pregunta temática cuál es la temática seleccionada por mi grupo cuáles son los integrantes de mi grupo profe si la información la sube que se yo daniela entonces yo también tengo que volver a subir si cada uno tiene que subirlo así listo entonces van a escribir cuál es la temática cuál es el los integrantes del grupo y cuál es la idea general del reportaje lunes 27 a qué hora tenemos la clase nosotras a las 11 y media tiene que estar subida la información no pero mira lo que estoy preguntando la temática de los integrantes del grupo pero no pueden trabajar lo mañana que tienen clases autónomas o todo el fin de semana por ejemplo pueden hacer un reportar una crónica sobre el semáforo toda la vida del semáforo qué sucede con el semáforo mientras nosotros bueno esta es una pregunta que me han hecho alguna vez ustedes le pueden agregar humor a su vídeo le pueden agregar un estilo se pueden disfrazar y no tiene que ser formal no hay gente que le gusta de pronto hacer cosas distintas representativas entonces libre libre desarrollo de la personalidad en el vídeo no hay problema me decían profe tenemos que salir con un no es necesario listo fíjense la pregunta les va a aparecer como una pregunta es decir suena raro pero aparece como una pregunta no sé si lo están viendo y ya yo estoy pidiendo algo muy sencillo pero fíjense si la próxima clase ustedes no tienen clara cuál es la problemática cómo la van a abordar y quiénes son los integrantes del grupo pierden ya el 10 por ciento de la noche eso ya es el 10 por ciento ojo luego dice la realización de la entrevista van a subir el cuestionario eso es del 23 y el 27 si así es así que la próxima clase que es la próxima clase que vamos a hacer vamos a preparar cuál es el cuestionario es decir pueden trabajar aquí en clase podemos trabajar en los grupos virtuales y los lo importante es que el 4 me van a subir el cuestionario de la entrevista listo para cuándo para el 4 de octubre cuándo lo vamos a trabajar durante la próxima clase y como yo las voy a revisar la idea es que como yo las voy a revisar la idea es que entre todas las perfeccionistas hemos visto esto no se me borró si me pero en el corredor de con el no puede ser las unas preguntas para que exactamente todo eso es lo que ustedes deben prever mínimo 10 preguntas pero ustedes dicen miren estas son para su tan estas son para su tan listo atrás este es un cuestionario para la entrevista y el reportario listo a ver dónde están entonces van a subir un cuestionario con un mínimo 10 preguntas ¿sabes para que yo puedo entrevistar a 5 personas y le hago las preguntas a la persona? sí y a quienes van a entrevistar también a quienes van a entrevistar también sí pero tú dices dos vecinos del sector pero entonces ya sabemos que son dos ¿verdad? entonces tienen que tener cuidado si no se vayan a meter en problemas ¿está llamando? ¿está llamando? ¿no? esta tía se la había dejado en otro espacio educativo y por ejemplo un estudiante investigó sobre la prostitución en la localidad y la estudiante sí hizo contacto terminó por allá metida en esos lugares pero entonces obviamente con compañía un adulto fue una entrevista muy interesante es decir un reportario que puso sobre la mesa varias situaciones no es solamente pues a pesar de que yo les digo les pueden agregar humor ¿cierto? si lo quieren hacer quieren agregarle sarcasmo pueden hacer una noticia sobre deporte además o si realmente quieren profundizar sobre un conflicto como por ejemplo no sé la prostitución o la inmigración de venezolanos a la localidad etcétera etcétera háganlo con mucho cuidado porque hay temáticas que son bien puntiagudas ejemplo las drogas no se vayan a meter a una olla sin de pronto en una olla sin de pronto tener los contactos necesarios no les estoy diciendo no se puede hacer se puede hacer porque de repente nos aprendemos con mucha precaución si necesitan acompañamiento de un adulto o algo tengan en cuenta y si ustedes consiguen un tema interesante pues no olviden que el coordinador Jorge y yo estamos acá también para colaborar ustedes saben que Jorge tiene cierta ascendencia acá en la localidad también lo conocen y todo entonces si ustedes desean desean tener apoyo por nuestra parte no hay problema la cuestión es que tengan cuidado para hacer la entrevista yo les estoy diciendo no lo hagan si si no tengamos cuidado ahora si van a entrevistar al dealer que se yo al expendedor de drogas de la localidad pues tapen el rostro a la persona o hagan la entrevista de espaldas lo borramos cuiden sus fuentes sí listo porque de repente alguien podría conseguir una entrevista interesante sobre el ciclo píxelas como si no tuviera ropa pues listo suben el cuestionario con mínimo 10 preguntas así les van a realizar la entrevista listo para el lunes 4 para no dar fuentes de información exacto yo soy Inés yo soy Inés ¿dime? ¿que reportaje tiene que ser? 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 en la localidad lo importante es que no salga de general listo listo ustedes van a poder entonces encontrar en este momento la asignación que se llama Semana Cultura listo y vamos a subir lo que escribimos y nos va a poner un 100 y van a tener que subir ahí efectivamente lo que escribieron oye porque no lo suelen ir pero debe de estar ya para... ya no subimos ahí ya se lo estoy echando no, ya terminó voy, ya les voy, ya les voy a dejar a ustedes ahí para que lo vean presentanme está aquí la corona cultural listo entonces tíñense ahí está ¿cuál es el tema? cuarto periodo es para entregar el día de hoy a la medianoche lo dejamos a la medianoche para las personas que no se encuentran ¿qué toca hacer ahí? ¿qué toca hacer ahí? ¿qué toca hacer la evidencia? ¿qué toca hacer ahí? ¿qué toca hacer ahí? ¿qué toca hacer ahí? ¿están copiando? ¿y las fechas también? ¿cómo van a ser para que las fechas ni siquiera las han proyectado? ¿saca el cuadro? ¡ay! ¿que es mentira? ¿qué es la evidencia del reportaje? Listo, Héctor atrás, voy a calificar los dos, es un placer. Nos presta las fechas, pero el fin del día va a escribir. Listo, voy a bajar de las fechas ya que todos van ahí adelantados. Listo, voy a bajar de las fechas. Listo, voy a bajar de las fechas. ¿Qué se siente estar en el caso de la noticia? Cuando lleva el día. ¿Qué se siente estar en el caso de la noticia? ¿Qué se siente estar en el caso de la noticia? ¿Qué se siente estar en el caso de la noticia? ¿Qué se siente estar en el caso de la noticia? ¿Qué se siente estar en el caso de la noticia? ¿Qué se siente estar en el caso de la noticia? Gracias. 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 personas. Entonces, igual pueden hacerlo ahí con los apuntes de sus compañeros. Vamos a hacer un taller el día de hoy sobre los derechos humanos y las garantías y los deberes. La van a poder encontrar, se llama taller los derechos, las garantías y los deberes. Está súper sencillo, es trabajo individual y al respecto al título 2. Vamos a escribir entonces cada uno en su compitre de forma individual, independiente, sin indagar en internet. Es, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué entienden ustedes por derechos humanos? ¿Cuáles son los derechos humanos? Escriban algunos. Y deben escribir qué relación hay entre los derechos humanos y la constitución política de Colombia. ¿Qué se entiende por derechos fundamentales? Mencionen tres o más derechos fundamentales que conocen y van a consultar la biografía de Antonio Nariño y escribir los datos biográficos relevantes. Este que estamos viendo a continuación, discúlpenme, ya vamos también a otro lado, este que estamos viendo es el taller introductorio para esta segunda parte que ya estamos profundizando más en derechos. ¿Listo? La idea es que lo desarrollemos durante la clase del día de hoy, ¿vale? Por lo mismo no vas a ver si lo gasto, lo Nariño, si lo tenemos. Bueno, pues tienes cinco puntos más para poder desarrollar durante la clase. ¿Listo? Una vez llegues a tu casa, puedes desarrollarlo. ¿Listo? No pongamos tantos peros. No sé cuánto les puede rendir. O de lo contrario, podemos de repente proyectar algún video que nos permita a todos comandar. Pablo Levante sobre la biografía de Antonio Nariño. ¿Cuándo tienen que entregar la actividad? Está para entregar el día de mañana. Ah, las 3 de la tarde. ¿Pero no se apaga la tele? Ah, no, es para ti. ¿Pero no se apaga la tele? El día de mañana. ¿Pero no se apaga la tele? No, ya sabes dónde la encendemos. Ahí está. Ay, la mandila, por favor. No, 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 no. ¿Cómo que me alcanzo? Si alcanzo. Me es como el parto si alcanzo. Listo. La tarea, la tarea, la taller que ha creado ahí. ¿Listo? ¿Qué pasa? ¿No les gusta el lenguaje? ¿Sigue? Ahí está. ¡Adiós, compañeros! ¡Listo, compañeros! Pueden empezar a escribir eso que tenemos ahí. Las personas que están en casa también. Ese es el taller que tenemos para realizar el día de hoy. Se realizan de manera autónoma. Necesito silencio. Estoy haciendo que no me colabore con el silencio acá. No estoy trabajando solito en su taller. De una vez vamos a... No, no se puede hacer en Word. Se hace en el cuaderno. Trabajo un video aquí en el cuaderno. No, pero por el cuaderno. No. ¿Por qué? Si volviste a él, lo es tan borrita. Pero es que si bajaron, me pegaron. ¿Oye? Se ve rápido. No, arriba también hay baños. Arriba también hay baños. Ustedes mueren, por favor. Listo, no entiendo, Daniela, ¿qué está haciendo por ellos atrás? Listo, ustedes ya pueden ir trabajando en el taller, ¿vale? Ojo que no quiero respuestas de dos líneas. ¿Qué son los derechos humanos? No, de un párrafo mínimo que son diez líneas. Pero si es lo que entendimos todo. Diez líneas. Mínimo diez líneas. ¿Cómo que diez líneas, profesor? ¿Cómo se hace cuatro líneas? ¿Cuatro líneas? ¿Cuatro líneas? No, cuatro líneas no, no. No, no, son mediocres. No, profe. A doable terminal. O sea, que es un párrafo mínimo que son diez líneas. No, profe, ¿cuatro? Bueno, pero primero entraba que por lo menos des en cuenta que el universo entero de información es la cuenta que es... No, profe, profesor, pero es que nosotros no sabemos muy detalladamente los derechos humanos. de manera independiente individual www.feyyaz.tv Gracias. 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 Al principio, no había derechos humanos. Al principio, no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de artilla, conocida como el Cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta mil años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder. Hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararnos, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales, garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa. Pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso, fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi. Y frente a la violencia, insistió en que toda la gente en la tierra tenía derechos. No solo en Europa. Al final, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado dos guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. Pero, ¿qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio, solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno. Hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos. Lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevo unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdizas. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día, uno cada cinco segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión, por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de mil millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día, más del doble de las que había en el siglo XIX? El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Tengo un sueño hoy. La pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados. Quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una elección de historia, no son palabras en una página, no son discursos ni anuncios ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste, la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño, buscan justicia igualitaria. Igualdad de oportunidades. Dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado, en cualquier otra parte. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video comenta! Y todos estos deseos están recogidos en el concepto de universalidad de los Derechos Humanos Cabe destacar que la universalidad se pone en tela de juicio por estados o grupos responsables de violaciones de los derechos humanos Punto de discordia número 2 Los estados occidentales son acusados de utilizar los derechos humanos como excusa para atacar militarmente a otros países al mismo tiempo que violan los derechos humanos. La realidad es que ningún estado garantiza por completo los derechos humanos. También en los estados occidentales existen violaciones de los derechos. Especialmente tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, se introdujeron una serie de medidas que recortan los derechos humanos y que se justifican argumentando la necesidad de la lucha antiterrorista. En conclusión, podemos comprobar que los derechos humanos son especiales. Corresponden a todo ser humano por igual. Su protección y su respeto deben ser prioritarios en las actuaciones gubernamentales. Porque los seres humanos son el punto de partida y el objetivo de toda política. El estado está al servicio de las personas y no al revés. Los derechos humanos requieren una lucha constante para su protección y su defensa. Solo si respetamos los derechos humanos, podremos asegurar la paz y la estabilidad a largo plazo. Entonces, ahí tenemos como material, no sé, audiovisual, que nos puede servir para ir tratando esa parte. Ahorita les proyecto uno sobre Antonio Nariño para que puedan hacer eso. Por lo demás, si tienen la constitución política, pueden sacar los otros puntos. Los derechos humanos. Gracias. 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 Listo. Les voy a pedir el favor que me ayuden con el silencio porque la asistencia, si no, no, no puedo escuchar a mi compañero. si no, no puedo escuchar a mi compañero. si no, no puedo escuchar a mi compañero. ¿Listo? ¿Abril Castillo, Tatiana, Alejandra? Presente. Ok. ¿Alguna mesa, Mariana? Mariana? Pregunta, Davison. ¿Lebida? Una vez, teniente, T. ¿Vale? Te, doisman. Arisa Celis, Esteban Felipe. steanghai, ahinson. Ayúdenme con el silencio, de verdad, estoy llamando a lista. Esteban Felipe, Arisa Celis. Gabriela Blanco 자리. Esa un Flower. Esa unvorho. g inundir cuanto en un señor. ¿Qué? Mónica Alejandra Castaneda Fernández. Rachel Samara Coral Londoño, Luis Santiago Feo Caicedo, Feo Caicedo, Juan Felipe Garavito Feo, Nelly Maritza Garzón Garzón, Héctor David Godoy, Jean Paul Gómez Puyos, Martín Andrés López Romero, Diana Marcela López Tellez, Shaira Yuranis Luna Berrio, John Sebastián Martínez González, Jamie Franchelli Martínez Silva, Luisa Fernanda Mateus González, Sergio Andrés Páez Carantón, Laurenet Ali Pámonos, John Sebastián Parra Sánchez, Esteban Patiño Ardila, Cristian Alejandro Peña Suárez, Breiner Estiven Peña Toledo, Andrés Santiago Plazas Medina, Danasio May Ramírez Olivos, presente, Daniela Valentina Rico Quevedo, Karen Daniela Rojo y Trago, Miguel Ángel González, Miguel Ángel González Rodríguez, Bélito Alberto Rojas Chacón, John Alestiven Ruiz de Mojón, Britney Giza Exámen de la Sierra, Lady Jurani Suta Castañeda, Estebanía Torreneira Camacho, ¿Listo? ¿A quienes están en casa? Muchas gracias por la conexión del día de hoy, espero que sepan que la oportunidad. Gracias. Gracias.